DJ pirata, pa' los mete fue, pa' los guasa, guasa. Chaca, 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 dale más. Chaca, 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 por detrás. Chaca, 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 chaca. Que si te sacas, que se lo va a caer. ¿Esto está cabrón? 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 No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez, de la manera como me entregás, tu cuerpo en el saliente y más. Cuando conmigo, mami, chocas. Chaca, 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 chocas. Y te muere la boca, mami, chocas. Chaca, 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 chocas. Chacón, chocas. Chacón, chocas. Chacón, chocas. Chacón, chocas. Chacón, chocas. Chacón, chocas. Que tú me tienes y te sobras, y busca que yo te coma. Eres tú demoledora. Me gusta como me chocas, te te paga, bajan gotas. El calor no soportes, no es la parte que rosa. Que las palabras provocan y seguían sorprendo. De que me están mirándome, quien vuelto en copa. Así que si estás gustando a mí, me adueño en tu boca. Con mi boca te beso toda. Y tú me gustas toda. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo, Tú eres bonita por fuera. Tú eres bonita por dentro. Tú eres bonita en la cama. Tú eres bonita en la playa. Tú eres bonita con ropa. Tú eres bonita sin nada. No sé por qué. Pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez de la manera como me entregás tu cuerpo. Eres caliente y más cuando conmigo, mami, chocas. Chocas, 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 chocas. Y te muelde en la boca, mami, chocas. Chocas, 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 chocas. Te pones en tu espalda y me chocas. Yo no sé por qué pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo. Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo en el caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres la boca mami chocas Chocas, 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 chocas Te pones de puerta y me chocas Te pones de puerta y me chocas Que tú me sentes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tu demoledora Me escucha como me chocas De que pa' allá bajan gotas El calor no se fue a ti No es la parte que roce Las palabras provocan el becky Azotando de cómo están mirándome Que encuentro en copa Así que si estás gustando Mi naturaleza y tu boca Con un poco te beso Y tú me gustas Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo en el caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca mami chocas Chocas, 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 chocas Te pones en tu espalda y me chocas Por letras Por letras Trá 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 Trá